En conferencia de prensa, la promotora Buffalo Boxing anunció su sexta cartelera de este 2020, programada para el próximo sábado 12 de diciembre en la Plaza Padre Miguel de Ciudad Sandino, y que tendrá un total de ocho combates en la reyerta con dos títulos regionales en juego, una auténtica super cartelera para despedir el año. El combate estelar de la noche estará a cargo de Yader Chocolate Cardoza, que estará midiéndose en una revancha en las 122 libras ante Aarón La Pantera Juárez. Cardoza dice que quiere reivindicarse ante su público y sacar la victoria, esta vez ante Juárez. Estamos aquí todos reunidos sanamente, ¿verdad? Y bueno, le doy gracias a Rosendo Rúfalo Álvarez, a Ruth Rodríguez, a nuestro alcalde de Ciudad Sandino, que apoya el deporte bastante. Bueno, como dije, ¿verdad? Creo que va a ser una pelea muy distinta. Yo guanteo con peleador zurdo, Robin Zamora, un boxeador fuerte. Y yo creo que, bueno, lo invito a toda mi gente de Ciudad Sandino, ¿verdad? Que vayan a ver la revancha, que la pelea pasada creo que yo la gané, pues. Me siento seguro que yo la gané y no voy a dejar dudas. Lo voy a noquear, eso fue lo que yo prometí y eso se va a hacer, ¿verdad? Lo invito a toda mi gente de Ciudad Sandino a que vayan a verme en esa pelea el 12 de diciembre. ¿Te motivas a ser estelar en tu patio, en tu tierra? Sí, claro, ¿verdad? Como lo he hecho siempre, ¿verdad? Siempre he sido estelarista en mi lugar. Nadie me había ganado en Ciudad Sandino y por eso, ¿verdad? Esa es la espina que llevo ahorita. En la pelea semi-estelar de la cartelera, campeonato Fedelatim de la Asociación Mundial de Boxeo, en la 126 libras a Marcio, el Toro Sosa estará exponiendo su cetro nada menos que contra el peligroso Robin Zamora. Esta es una pelea de pronóstico reservado entre dos boxeadores que siempre van hacia el frente y han prometido cada uno sacar la victoria. Me he estado preparando bien con el equipo de trabajo, mi apoderado David Ortiz, Rafael Corrales. Hemos hecho un campamento muy bien, en el peso no hay problema, me he estado preparando bien. Es la primera vez de mi carrera que me ha preparado muy bien y voy a ganar esa noche, primeramente Dios, porque es un cinturón muy importante en mi carrera. Es duro, es complicado Marcio Sosa, pero vos tenés el antídoto para ganar el combate. Sí, es un boxeador que él siempre va para adelante tirando golpes, ya lo conozco muy bien a él, pero mi preparación, con la preparación que he tenido, el correr por las mañanas, el sacrificio que ha hecho, sé que vamos a tener una pelea y vamos a ganar primeramente Dios. Sí, ahora vamos más emocionados porque hay un título en juego, vengo en mis mejores condiciones, vengo en óptimas condiciones, vengo bien preparado para esta pelea y vamos a presionar toda la pelea para buscar el knockout. Vos le haces homenaje a tus autónomos, es un toro que siempre va hacia el frente, que querés siempre la victoria y seguramente esa motivación te va a ayudar el día del combate. Sí, primeramente Dios, pues que nos dé la fortaleza para ir siempre para adelante y buscar cómo meterle la puñalada abajo para que caiga. Otro combate muy esperado en esta cartelera es por el campeonato Fedelatin avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. En las 122 libras, José Chocolatito González, con un récord de 14 victorias y ninguna derrota, estará midiéndose al venezolano Luis Milán, con un récord de 16 victorias y 13 reveses. Al respecto de esta pelea y del apoyo para viejas glorias del boxeo nicaragüense a través del Consejo Mundial de Boxeo, comentó Bismarck Morales. Por supuesto, claro que sí. Es una satisfacción para mí poder mencionar el nombre de ese gran hombre, Mauricio Suleiman, que sigue los pasos de su padre, don José Suleiman, que siempre estuvo atento a las necesidades de Nicaragua. Y en esta ocasión se acaba de aprobar, precisamente hoy, esta mañana me llegó la noticia, una solicitud que se hizo de ayuda para Rolando Barberena, Kid Mambo, un señor que verdaderamente necesita ayuda. Se solicitó a la Fundación José Suleiman hace unos dos meses y ya está aprobada su ayuda. Y en referencia a la supervisión de este título, quiero que sepan que es uno de los pasos más grandes que se puede dar para llegar a un título mundial, los títulos regionales del Consejo Mundial, porque el Consejo apoya a sus campeones y ser campeón regional tiene todo el apoyo del Consejo, tanto en las clasificaciones como en conseguir las peleas por título mundial.